Música Pablo, ¿quiénes son? Uy, fue hace muchísimo tiempo Música Música Mira, Sofí, pero si ese es su nieto Qué nieto tan bueno Música Mañana quedo en mi casa, no me falléis Sofía, ¿con quién hablas? Nada, jugando con la tablet Uy, casi me pillan Vamos, abuelo, que llegamos tarde Pero, ¿dónde dices que vamos? Abuelo, la puerta Ya voy Antonio, ¡enrique! Música 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 Música